La Feria de León 2019 El próximo año no será la excepción, y el escenario del Centro de Espectáculos de la Feria será compartido por los más reconocidos de la música, así como los contemporáneos y uno que otro talento del momento. En exclusiva, la empresa Tapatía destapó para periódico AM, la lista completa del elenco que se presentará del viernes 11 de enero al martes 5 de febrero del 2019. El 2019.Choices Advertising Real Invented by Teal recuerda que los precios para el palenque se revelarán en las próximas semanas, y la venta al público general, comenzará los primeros días de diciembre. Enero Viernes 11 Napoleón Sábado 12 Alejandra Guzmán Domingo 13 Tucanes de Tijuana Lunes 14 Río Roma Martes 15 Zoe Miércoles 16 Ángeles Azules Jueves 17 Carlos Rivera Viernes 18 Pepe Aguilar Sábado 19 Pepe Aguilar Domingo 20 Sede 9 Tardeada Domingo 20 Pancho Barraza Lunes 21 Cava Martes 22 Aas Miércoles 23 OV7 Barra JNS Jueves 24 Idis Márquez Viernes 25 Emanuele Mijares Sábado 26 Ana Gabriel Domingo 27 Banda MS Domingo 27 Uno de los Artistas Sorpresa Sebastián Yatra Tardeada Lunes 28 Los Comediantes Martes 29 Bronco Miércoles 30 Duelo Jueves 31 Lupita D'Alessio Febrero Viernes 1 Alejandro Fernández Sábado 2 Alejandro Fernández Domingo 3 Alfredo Oliva Lunes 4 Artista Sorpresa Martes 5 Chuy Lizarra Gavideosa M Para ti Todos están leyendo ahora Sigue leyendo Estas son todas las novedades Para la Feria de León 2019 Nos presumen La Feria León 2019 Anuncia un concierto de Lacrimosa en León Los bonetos del Festival Tecate Bajío En León Estambulando Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!